¡Música! Seguimos con el Diario del Lunes y para hablar en este bloque de la economía que se viene. Estamos a muy pocas jornadas de la asunción de Javier Milei. José Bussaniche, ¿qué vendrá con esta economía de Javier Milei? Bueno, es lo que estamos esperando todos, ¿no? Es que se corre un poco el velo de lo que Milei ha presentado como esta ley ómnibus, ¿no? Que básicamente va a plantear los puntos principales para encarar, según sus propias declaraciones, una reforma estructural del Estado. Lo que podemos traducir, por lo menos se conoce, disminución de carteras, de ministerios, disminución de secretarías. Ese va a ser un primer paso. Otro componente fuerte de esta ley ómnibus va a ser, seguramente, presentar un nuevo esquema para que el Estado se retire de la financiación directa de la obra pública y que se va a plantear que se financien con, justamente, esquemas desde los privados, que los propios municipios y provincias van a tener que gestionar ahí eso. Bueno, son como muchas cosas, muchos componentes. Bueno, hay muchas cosas. Lo que quiero ver, por ejemplo, es si en esta ley ómnibus va a entrar un ordenamiento también estructural, como van a ser las privatizaciones de las empresas públicas. Todo eso se va a empezar a conocer, seguramente, la semana que viene y la otra. Bueno, vamos a hablar con un economista sobre este tema. El titular de Ideza, Jorge Colina, está en contacto con nosotros. Colina, un placer saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, acá nuestro compañero José Bosanich se ha hecho un resumen. ¿Qué más se puede esperar de esta ley ómnibus, este paquete de medidas que va a llevar a Javier Milei al Congreso como primer medida de carácter económico para reducir el gasto del Estado? Esa ley lo que aspira es a hacerse lugar legal a las reformas, digamos, estructurales que va a venir. Se llama ómnibus porque se dice que va a tener que tener todas las cosas que son necesarias en materia legal de ley y que la oposición es como que tiene un compromiso, aprobar, porque el gobierno está recién comenzando. Son artículos y leyes que pueden luego no ser viables o no ser aprobadas por la oposición pasado el tiempo. Por eso es que se le dice, bueno, una ley ómnibus, ahí tiene que ir todo lo que se necesite para hacer la reforma y tiene que ser apenas sube el gobierno. No hay que dejar pasar el tiempo. Claro. Tendrá, por supuesto, el condicionamiento del Congreso de la Nación para aprobarlo, ¿no? Bueno, es que al ser ómnibus hay muchas cosas para negociar. O sea, al ser ómnibus tiene muchas cosas. Y ahí es donde se abren las conversaciones y la negociación. Pero de todas formas, la reforma estructural está por venir. En la ley ómnibus lo que hace es preparar el terreno. Después veremos qué pasa. Porque ustedes han estudiado mucho el problema del déficit fiscal crónico que tiene el país y el problema del ordenamiento, del desordenamiento en todo caso, de la superposición de tareas entre Nación, provincia y municipios. ¿Por dónde se puede empezar a resolver justamente el déficit fiscal? Y si alcanza el ajuste que hoy está planteando mi ley, que él plantea que lo tienen que pagar la casta y los socios de la política. Bueno, digamos, el tema del gasto político no es solamente el gasto en empleados públicos de más o en asesores o el gasto que se tiene en el Congreso, si pongamos. El gasto político también tiene que ver con las decisiones de los políticos. Por ejemplo, el tema de las empresas públicas deficitarias, eso también es gasto político. Porque definitiva es mantener con subsidios del Estado a estructuras, a empresas que deberían sustentarse. Y muchas veces se hace con fines políticos. El tema de la cámpora, por ejemplo, tomando las cajas, como suele decir. Entonces, lo que el presidente cuando dice, bueno, lo va a pagar la casta, es lo va a pagar de todas aquellas dirigencias políticas que usaron el Estado para acumular poder y plata. Entonces, es como un simbolismo de decir, bueno, vamos a ordenar el Estado y vamos a terminar, digamos, con las malas prácticas de la política. Jorge, la mayoría de las leyes que tienen que ver estrictamente con lo económico, ¿tienen que ser de shock? ¿O hay lugar para algún gradualismo, algo más, un poquito más moderado? Yo creo que, no sé si de shock, pero sí rápido. Y no necesariamente tiene que ser, digamos, de shock en el sentido de que tiene que ser forzando. Por ejemplo, hay que repensar el sistema tributario de forma tal de tener un esquema mucho más estimulante para la producción, en donde no haya coparticipación. Si cada provincia se financie con el IVA que genera en su territorio, unificando el IVA con ingresos frutos y en lo posible con las tasas municipales. Sería un cambio deseable, que no se puede hacer de shock. Tiene que ser con acuerdo de las provincias. No todas las provincias, pero sí una mayoría. Entonces, es un cambio que debería hacerse rápido porque necesitamos cambiar de raíz el sistema tributario argentino. Pero esto no es shock, esto tiene que ser con un acuerdo, un acuerdo de las provincias. Bien, entre otras cuestiones, Colina, se habla de la necesidad de reducir el gasto en la cuestión social. Milay dijo que se iban a mantener los planes. Ahora, cuando hablamos de reducir el gasto en lo que es la cuestión social en la Argentina, ¿se habla de la intermediación, por ejemplo, de grupos piqueteros, piqueteros, algunas otras asociaciones que estuvieron administrando esos planes sociales? Sí, digamos, lo primero que hay que terminar es la intermediación en el uso de los planes asistenciales. Esto de que, en definitiva, quien es dueño de los planes no es la persona, sino la organización piquetera que los consigue. Pero yo creo que ese es un paso esencial. Está bien, ¿y eso está cuantificado? No, porque es todo oscuro. Es decir, la plata que se canaliza desde los beneficiarios hacia las organizaciones sociales y desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales, la información que no está disponible no es pública. Posiblemente los que pasan al Ministerio de Desarrollo Social puedan luego cuantificarlo. Pero hoy no se sabe cuánto es. Jorge, hay un diagnóstico que tiró el propio presidente electo de que vamos a una estanflación y, bueno, muchos estamos pensando que hace tiempo que estamos con una economía estancada y con niveles altos de inflación. Creo que lo que Milay estaba planteando es que incluso vamos a un escenario un poco peor. ¿Qué puede ser peor que lo que estamos viviendo? ¿Recesión? ¿Destrucción de puestos de trabajo? ¿Una depresión más profunda? Digamos, hace 10 años que venimos en esta inflación. Economía estancada con inflación creciente. Y creo que el presidente lo que se refiere es... Miren, muchachos, no esperen magia por lo menos los primeros 6 meses. La cosa incluso puede ser peor. Y peor es una inflación todavía creciente. Este año, 2023, va a terminar con una inflación arriba del 160%. O sea, es posible que sea el 166 o el 170%, dependiendo de cuánto sea la inflación de diciembre. Y en enero y marzo también va a ser todavía creciente. Con lo cual, es posible que en la primera mitad del año que viene tengamos inflación por arriba del 200% anual. Entonces, me parece que a esto se refiere el presidente diciendo no cambie todo el día 11 de diciembre. Esto va a empeorar primero y después vamos a empezar a comenzar si es que hacemos los cambios que hay que hacer. ¿Y eso con un escenario de depresión económica, de recesión? Puede haber caída de la actividad económica. Se va a salir un dato de que el consumo de alimentos cayó 7,7%. Entonces, no es que hay estancamiento, sino que hay caída de la producción. Con inflación creciente, bueno, esto sería un agravamiento de la estampación. Colina, ¿podría sumarse usted al gabinete nacional o al gabinete de algún ministerio o, por ejemplo, al de Osvaldo Jordano en ANSES? No, no he hablado con nadie sobre ese tema. Tampoco, digamos, con Osvaldo. Yo soy presidente de Iresa y, bueno, hasta ahora como presidente de Iresa. En cuanto al tema ANSES, la reforma previsional que se avizora, ¿hacia dónde crea usted que va a ir? ¿Al tema de la edad? ¿A qué otra cosa? En el libro La vacuna contra la decadencia que yo escribí con Osvaldo, en el capítulo 2, está la idea. No es una reforma, es ordenar el desorden normativo que hay. Es tratar de entender la unificación de reglas y, por decir, digamos, respetar los derechos adquiridos y empezar a pensar en un sistema más normal para los futuros jubilados. En el sentido de decir, bueno, por ejemplo, hay que, los parámetros de los regímenes especiales deberían ir convergiendo en los próximos 10, 20 años hacia el régimen general y luego la edad, por ejemplo, se podría ir ajustando muy suavemente, por ejemplo, un mes por año, es decir, la gente se jubila ahora a los 65, el año que viene a los 65 y un mes, el otro año a los 65 y dos meses y de esa forma entonces uno va ajustando los parámetros del sistema previsional al envejecimiento poblacional, pero como le digo, son pequeños movimientos que tienen un efecto en 10, 20 años, pero hay que comenzar a hacerlos hoy. Jorge Colina, le agradecemos por este contacto con el diario del lunes, muchísimas gracias. Por ustedes, muchas gracias. Muy amable, bueno, el titular de Edeza entonces, economista, dando algunas pistas respecto por dónde puede venir el achique del Estado que proponen a través de una ley que va a enviar inmediatamente Javier Milei al Congreso. Vamos a la pausa, pero antes recordamos que hay una nueva tendencia en el mercado, mandarse de una con PACAR, el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? La pausa y seguimos. ¡Gracias!